Primera temporada Del Racing de Santander en primera división desde que cogimos el equipo Cogimos en español Os voy a decir una cosa, ascendemos ahora mismo a primera división Sobra decir, chaten, sobra decir que si descendemos, dimito Si descendemos, repito, eh, si descendemos, dimito Y el equipo ahora mismo no está mal No sé si da para primera división, con aspas con 38 años Muriki, bueno, Muriki está bien, Seovane, Pizarro Hay cosas, hay cositas Pero para primera división no sé hasta qué punto nos da el equipo Hostia, el Serbio, tú Hostia, el Serbio que le fichamos en primera temporada y ahora se va Un aplauso a todos en el chat por el Serbio Un aplauso por el Serbio, que no jugó ni un partido en las dos últimas temporadas Pero ahí estaba el tío Bueno, y primera jornada contra el Girona en Montilivi Bueno, estamos en la fucking liga, eh Estamos en la fucking liga EA Sports ¿Os imagináis al Euro Racing? 46 millones y presupuesto semanal de 875 mil euros Ojo porque tenemos a Petzela Joao Montiño Coño, el Pacha Espino se ha pirado a la lanta Pacha Espino A ver, vamos a mirar rápidamente Jugadores que estén libres ahora mismo Os voy a decir con quién sueño yo ahora mismo Os voy a decir con quién sueño yo y a ver si compartís sueño, eh Yo creo que esté por aquí Sueño ahora mismo chat con... Sueño ahora mismo chaten con Easy Palazón Sería tan bonito ¡Coño! Coño, el puto Reinier colgado Vale, por aquí nada Franceses algo, nada, ¿no? Hostia, en españoles había interesantes, eh, tío Franceses nada... Hay que entender que ya no estamos en segunda, eh Que los fichajes ahora... Hostia, este es un mítico de primera Igual lo hace bien en segunda No, no, es que estamos en primera Ahora ya hay que medirnos al Real Madrid Al Barça, al Valencia, al Sevilla, al Betis Eh... Borja Garcés me interesa mucho Reinier me interesa mucho Vamos a ir primero por Reinier Porque un medio centro así ofensivo junto a Bellingham y Pablo Torre Creo que sería importante Creo que sería interesante Acepta ser importante O sea que Reinier está en decadencia absoluta ¿Cuánto le podemos dar a Reinier? Es que vendrá de cobrar pasta, ¿no? ¿Qué ofrecemos? ¿20? Reinier, es que este tío al ser brasileño yo creo que cobra pasta, eh Bueno, pide una prima por contrato O sea, bien, bien, bien Reinier primer fichaje del... Euro Racing Vale, esto es un bug ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Venía Sommer! Hostia, venía Sommer Que teníamos el contrato firmado Es verdad Es verdad ¡Wow! Digo, digo, ¿qué coño? He visto la sombra y parecía Cavani Claro, claro, llegan Sommer y Reinier Calificación de precio A, obviamente Y luego Borja Garcés Me suena que nos metió un gol No sé si era Borja Garcés o Camello Pero bueno Vamos a meterle rotación Él acepta ser rotación Cuatro añitos Sin cláusula No quiero cláusulas Es que este tío como funcione puede cobrar pasta, eh Vale, y vamos a quitar bonificaciones 11.000 no está mal Realmente tenemos 800.000 semanales para gastar Es muchísimo Vamos a hacer una foto por... Una foto Una oferta por Giuseppe Penzella Es italiano así que nos lo llevamos a un restaurante Por primera vez En todas las negociaciones lo llevamos a un restaurante Cláusula de 8 kilos Vale, si me lo pagan lo acepto Y vamos a ofrecer un sueldo de 10 Yo creo que no lo va a aceptar Bueno, es insultante Ya volveremos a hacer una oferta más adelante No pasa nada Tampoco me corre prisa ahora mismo ¿Qué hace Sergio Gómez aquí? Si este tendrá una media Recordad que las medias tampoco son tan importantes Pero tendrá una media de tope Es que está para venir a ser titular Sergio Gómez, eh En primera y lo puede hacer bien 100% me piden cláusula ¿Cómo lo sabía? 58 millones de cláusulas Lo voy a aceptar Si me lo pagan que se va a tomar por el culo Hostia, pero ¿cuánto puede cobrar este tío? No lo podemos perder, eh 40 Es que viene del City, eh Vale, 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 vale Me lo aceptan del tiro O sea que igual tampoco Igual es demasiado Pero bueno 40.000 por un tío que tiene una cláusula de 60 millones Hay que fumarse a peña como sea Laterales izquierdos Hay bastantes Aunque Johnny juega por la derecha Ya no quedan muchos jugadores que sean del inicio, eh De cuando empezamos el modo carrera Fernández y Saúl, por ejemplo Que los acabamos de poner a la venta Mantilla Mantilla es del inicio Jorrim también Y Yarra yo creo que ya le podríamos vender Kaya, que es el único canterano que hemos sacado Lo vamos a vender también Y arriba hay mucha tralla ya, eh Buleif Habría que venderlo Ekain también Arana obviamente es del inicio también Pero bueno, Arana recordad que lo tuvimos que luego fichar Porque estaba cedido Uf, Íñigo Vicente, es verdad La vuelta de Íñigo Vicente para Primera División ¿Creéis que estaría top? ¡Saúl, un aplauso! Un aplauso para Saúl Que ha estado desde el inicio aquí, eh Aguantando, eh En la interperie de Segunda División, eh Clap, clap, eh Grande Saúl, tío Grande Fuerta de traspaso por Fernández Sí, la vamos a aceptar también Es que hay que buscar salidas Y por Alves, no No, no, Rubén Alves está para jugar, eh Y está hasta para ser titular, eh Oferta por Pizarro, tú 12 kilos dan, eh Mira, por K Ya tenemos que hacer 12 kilos dan por Pizarro Una polla como una olla Pizarro, el motor del equipo, eh Pizarro es de esos jugadores escondiditos Que todos dicen Eh, no hace nada No hace nada Es cierto, Íñigo Vicente Si viene se tendría que bajar el sueldo Por cojones Vale, vamos a ofrecer un intercambio De jugadores así que no nos interesen tanto Y así a ver cuánto piden, ¿vale? Yago Aspas Yo pienso que después de darnos el ascenso Tendría que buscar una salida, eh Ya 38 años Le utilizamos para el ascenso Yo creo que ahora ya Los titulares en realidad 100% van a ser Muriki y otro delantero O Muriki y Arana O Arana y otro delantero top Pero yo creo que Yago Aspas Y ya tiene que Que buscar una salida Y eso que muchos le hateron Y fue el mejor De la temporada anterior, creo, eh Fue el mejor, eh Pero bueno Tienen que aceptar el intercambio También os digo De hecho no lo quieren Quieren a Seohane 11 Está un poco, coño, pesado Ya os ha dicho que quiere venir Es el pelaz del Racing de Santander Hostia, que ilusión Os tiene que hacer este fichaje A los que sois del Racing sobre todo Le vendimos Me cayeron palos por venderle Y ahora va a volver, eh Vamos a firmar 5 años Bro, quédate toda la vida ahí, Ñigo No quiere 4 sí, ¿no? 4 sí Sin cláusula, obviamente No quiere cláusula No se quiere ir Y vi de 27 Y te voy a decir una cosa Te los daría, eh Pero bájate un poco más el sueldo Coño, que es el Racing Va 20 29 me pide ahora Pues sí, te lo damos, coño Claro que sí Ñigo Vicente La vuelta del hijo pródigo Vuelve Tras el ascenso a primera división Este fichaje Es absolutamente histórico Pablo Torre Le hace entrega del 10 Y Pablo Torre Va a llevarla a 8 Riat a mí me parece un buen fichaje Y no es caro, Riat Piden 11 kilos Y Yarra y... 8 Piden 11 8 clavaos, va Es un buen fichaje, eh Y Mika, tío Acaba de ficharle Buah Es que pueden pedir hasta 32 kilos Por Mika Mármol, tío Y por Saúl Coco 22 solo, eh Es que el Saúl Coco Es el fichaje, eh Yo creo Y aquí sí porque Podríamos dar a Aspas Por ejemplo Y 10 kilos Nadie quiere a Aspas, tío Va Van a pensárselo también Claro, es que son caros Los jugadores jóvenes Que son buenos Ya os digo Antes hacíamos fichajes Que eran buenos Por un millón 110 kilos Por Chad y Riat, tío A ver Es un buen fichaje Claro que lo es Pero... También es muy pensando a futuro Y si pensamos a futuro Nos ponemos a pensar a futuro Pues igual el futuro Es en segunda división Y yo ya dimitido ¿Qué quieres que os diga? 9 ¡Coño! También podría ser 9 y medio No de más, eh Nada Vete a tomar por el culo No, es que tampoco voy a estar aquí Negociando con calvos de mierda Como si, vamos Como si esto me fuera la vida Vete a tomar por el culo No bajas de los 11.600.000 Vete a tomar por el culo Uff Chat Podríamos sacar 15 kilos por él Buah Un 1% ¿Tú me estás vacilando, gilipollas? 13 y medio, va Falta que acepte el chat Pero tiene toda la pinta De que Aspa se va a ir, eh El hombre que trajo la 45 Ha sido una historia de amor de verano Rápido, precioso Con mucho sexo, muchos goles Pero Pero Vamos a jugar el primer partido Contra el Girona Vamos a ver este partidito Contra el Girona Debut, chat Debut en primera Contra el Girona Ley del Ex De Couto Que medio centros tenemos, eh Y Belingol puede jugar aquí también, eh Madre mía, como necesitamos un central, eh Vamos a ver este partido ¡Vamos! ¡Belingol! El medio centro del Racing de Santander Siempre está tocado por la varita Primer partido Isomer Portería cero Reinere es que al ser brasileño Me mete un poco de miedo al cuerpo Pero bueno Janko Otros brasileños, ¿verdad? Pero Ya está muy adaptado Ya sabemos, ¿sabes? ¡Vamos! No, no me lo creo No, 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 no Hostia, la que acabo de salvar ¿Quién es el 15? Mira, con el portero y todo ¡Saca! Nos han empatado en el 87 y el 90 Estaba ganado, bro ¿Qué he dicho de Reinier, bro? ¿Qué he dicho de Reinier? Estoy segurísimo que ha sido una cagada de Reinier Partido contra la Real En casa ahora Voy a desconvocar a Reinier Meten miedo al pánico los brasileños A ver así Yo jugaría todos los partidos en primera Pero si no se nos va a quedar un capítulo de 6 horas Va a costar, ¿eh? Bueno Y ahora en el Bernabéu, tú ¡Fua! Primer partido contra un equipo top De todo este modo carrera, ¿eh? A ver si para este partido ya podemos fichar un central top, tío Ah, hay dinero ahora, ¿eh? Con la venta de aspas hay dinero Pero podríamos intentar ir a por Saúl, ¿eh? 20 millonacos, tíos Va 27 piden Doy 22 Una cláusula postventa de 15 27 piden los pedazos de mierdas Y ahí Yarra 7 ¡Qué pesados! Joder, los americanos también ¡Échatelo! ¡Vétate a la mierda ya! El fichaje de Riyad también habría que hacerlo, ¿eh? Habría que hacer los dos, tíos Falta pasta por todos lados 11 vuelven a pedir ¡Qué pesados! ¡Qué pesados! Mira, voy a dar 10 y ya enfadados los voy a dar Vete a la mierda, bro Ya está Ya está, no vuelvo a venir a por Riyad Vete a la mierda, bro Está ya vacilando el gilipollas ¡Uf! ¡Qué mítico! ¡Buah! ¡Cómo me molaría! Me lo quiero traer sí o sí Creo que puede ser muy importante, ¿eh? Sin cláusulas 23 millones de cláusula Vamos a aceptarlo Si alguien lo paga, que se vaya ¿Y su sueldo cuánto puede cobrar? 30, 40 25, pide, vale 28 Señoras y señores Savic, nuevo jugador Del Racing de Santander Necesitamos contundencia en el medio Y la vamos a tener Seguimos teniendo millones para fichar centrales, ¿eh? Vamos a jugar pero antes contra el Real Madrid Partido en el Bernabéu, señoras y señores Vamos allá ¿Os imagináis ganar en el Bernabéu el primer partido que jugamos contra el Madrid? Se lo dedica a su hermano Eh, nos van a meter 15, ¿eh? Y no es coña, ¿eh? Joder, qué puto meneo Ah, voy a ir al resultado Bueno, 2-0 También os digo, no son nuestros partidos, ¿eh? El Villarreal, ¿ves? Ese sí es nuestro partido Pero este no, ¿eh? Vale, hay que seguir fichando, ¿eh? Hay que seguir fichando, ¿eh? Y yo, a mí me parece que seguimos necesitando a alguien en defensa Pero bueno Maguire ¡8 millones! ¡Qué barato es él, eh! ¡No, es él, es él! ¡Hola, hola, hola! Me lo da por debajo del valor, tú Se lo quieren quitar de encima Pide ser clave, lo va a ser Duración de 2 años, ¿vale? Cláusula Se la voy a aceptar ¿Quién me va a pagar 21 millones? ¿30? ¿Aceptas 30? ¿O me vas a mandar a tomar por culo? ¡No! Lo acepta con una primilla pequeña ¡Vama! Y tenemos millones aún 24 No tenemos por qué gastarlos ahora Ya vendrá el mercado invernal Y ya veremos a ver qué hacemos ahí, ¿eh? Depende de cómo vayamos en Liga Cuidado, ¿eh? Que igual hay que apretar, ¿eh? Lukaku, valor de 26 kilos, ¿eh? Morata 24 kilos No No estaréis pensando lo mismo que yo, ¿no? Es que es él, ¿eh? Es él, ¿eh? Muriki Doy a Muriki ¿Qué? ¿Qué? Que me lo dan por 3 millones menos ¿Qué? ¿Qué? No 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 Te tienes que bajar el salario un poquito No No lo puedo pagar por poquísimo Por favor A cero Nos hemos quedado a cero Este equipo que es Este equipo que es Joder Pero ahora confío en ganar algo Algún partido Con uno menos desde el 23 Sinaito Ruival Y 4-1 ¡Vamos! ¡Vamos! Joder Vamos ahora contra el Barça En el, bueno, en Montjuic, ¿no? Bueno, será ya en el no-cam, ¿no? En principio yo creo que ya esto es en el no-cam Madre mía, y ahora los jugadores cansados Claro, es que no El tema es que no puedes darles a todos Pues muy bien Pues muy bien Nada, contra Barça y Madrid Creo que a partir de ahora Pondré los equipos suplentes, tíos A partir de ahora Contra Barça y Madrid Equipo suplente y a chuparla Porque es que no se les puede ganar Va ¡No! ¡No! ¡No me falles eso, bro! Solo Pásase la Morata Bro, que líe uno ahí dentro del área Mira Morata ¡Claro! Muy difícil ganarles a estos equipos, tío Muy difícil Buah, y en campo del español ahora Van últimos, ¿no? Cero victorias el español, ¿eh? Vamos, va, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, Morata! ¡Vamos, coño! Vamos, Alvarito, va Dos golitos más aquí, va Cuidado, Getafe, ¿eh? Contra su ex-equipo, José Bordalas Va Bueno Tomamos Nunca, nunca, nunca Se desprecia un punto, va En casa ahora contra el Sevilla Esto va a costar, ¿eh? Esto va a costar, ¿eh? Va, no estamos mal, va No estamos mal, va Es de esos partidos que se pueden perder, va Vamos a dar descansos Que juegue Reynier pesado ¡Gol de Reynier! ¡Señoras y señores! Primer partido de titular De Reynier y gol Primer partido de titular De Reynier Y gol Y ahora contra los Asuna Cuidado que estamos bien, ¿eh? A ver si no vamos a pelear cosas, ¿eh? Hay que estar atentos a la Copa ahora, ¿eh? El Athletic ¿Qué hacemos, tíos? Un equipo que está en descenso Es que se le podría ganar Y más jugando en casa, tíos Vale, van a jugar este partido Un poco los suplentes Porque luego quiero que estén a full Para el partido de Copa, ¿eh? Vamos, va Si ganamos este partido Somos históricos, ¿eh? Con el B ¡Ah! Nos regala un puntito Morata En el 87 Y ahora contra el Athletic Va Titularísimos, ¿eh? Vamos a jugar pero con Murique En lugar de Arana Y titularísimos, va La Copa mola La Copa mola, va La Copa mola, va La Copa mola Sería la primera vez Que pasáramos de ronda 2 ¿Has atrás? ¡Vamos! ¡Vamos, Alvarito Morata! ¡Va! ¡Mira! ¡Otra! ¡Gol! ¡Sí, se vane! ¡Oh, qué presión! Por favor Y ganando y todo Le metemos una presión Terrible ¡Qué bonito! ¡Qué bonito jugamos, tío! Hostia, con lo mal Que habíamos empezado la liga Si la llegamos a empezar así Madre mía Estaríamos peleando Con el Barça y el Madrid ¡Qué bien, tíos! Tercera ronda de Copa For first time A ver quién nos toca La siguiente ronda Ha estado bien Llegar hasta aquí, ¿no? Ha estado bien Vamos, va Al Betis Con los titulares Hostia, Al Betis, tío Hostia, Al Betis Cada vez que nos pilla Nos revienta, tío ¡Vamos contra el Barça! ¡Va! ¡Vamos, tíos! ¡Va! ¡Nene, ne, ne, ne! ¡Será porque te amo! ¡Vamos, va, chavales! ¡Va, ánimo! ¡Hostia, va! ¿Quién es este? ¡Hola! ¡No, al medio! ¡Déjate de tonterías, bro! ¡Déjate! Pesado de mierda Con las expulsiones Joder Minuto doce Te vas a cargar así el partido ¡No hay fuera de juego! ¡Qué rápido levantas el banderín Cuando te interesa, hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y se apaga la puta cámara! Bueno, bueno ¡Bueno, bueno! ¡Que lo juegue otro! ¿Quién quería la puta copa, joder! ¡Qué rápido estaba! ¡Qué claro estaba que nos eliminarían rápido así y tal! ¡Cuando he visto el Barça digo ¡Uy! 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 ¡Ya verás! Y efectivamente Minuto doce expulsión ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué fácil es! ¡Vamos, va! Da igual ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! Dos de Pablo Torre además ¡Ahora qué! ¡Vamos, va! Venimos de ganarle al Barça, eh También es verdad que en casa Pero esto se puede ganar, eh Ahora ya se puede ganar a cualquiera, eh ¡Vamos, mis chavales! ¡Vamos! ¡Yes! Como está Sommer además, tío Nos llegan 400.000 veces por partido ¡Mmm! Cuidado, eh Cuidado que no peleemos por estar arriba Ya verás tú Contra el Levant Venga, va Contra el Levant en casa, tío ¡Va! Vamos a ver Contra el Español en casa, eh Olvidaros Contra el Español en casa, va Mirad el minuto, por favor Mirad el minuto, por favor Y la Real Sociedad a tres puntitos ¡Buf! A cuatro de Europa, eh, tíos Es que esto sería muy grande, eh A cuatro de Europa, eh Este partido hay que verlo Aunque sea por encima No puede ser, tío Les estamos barriendo Y ellos la primera que llegan Lo meten, tío Nada, tíos ¡Mira, por favor, tío! Hemos tirado tres veces más, tío ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, moratita! Vamos a saltar al campo ¡No, solo! ¡Que pita! ¡No, que pita! ¡Que acaba de pitar, tíos! ¡Que acaba de pitar! ¡Que ha pitao, tíos! ¡Que vergüenza de penalti, tíos! ¡Como se nota que no nos quieren arriba, eh! ¡Dios! ¡Que penalti acaba de pitar, tíos! Dimensión top Va, eh, contra el Girona, eh En casa, eh ¡Vamos! Fuera de aquí Fuera de aquí No quiero volver a menos Jale a mi equipo A mi Racing En su mejor momento Para ir al Real Madrid Quita de aquí Ah, se nos escapan, tío Hay que ganar este partido Si no, se nos escapan full, eh ¡Vamos! A ver, ganando nos ponemos bastante arriba Es que es el Villarreal Que está marcando la zona de Europa Debe estar marcando Es que hay que ganar prácticamente todo Si queremos estar, eh ¡No, no, no! ¡Por favor! Es que si no se gana este partido Lo veo muy chungo, eh ¿Qué pasa con Jan Couto, tío? A la mínima que hace algo Le enseñan a Mari y ya 2-0, nada Vamos a ir al resultado Contra equipos de arriba, señores Si me pedí a isimular, eh Iros a la mierda Vamos a hacer algún cambio Porque yo a estos chavales Les veo que están como sin ganas, tío Contra el Madrid, a ver Bueno, pues ya está Pues Pizarro, autogol Nada, muy difícil ganarle al líder Aunque no se juegan nada Ya, bueno, bueno No, olvídate, olvídate, olvídate Olvídate, olvídate Bueno, y ahora el Atlético de Madrid Es que no hemos conseguido sacar puntos Contra los de arriba, eh No nos da Tres jornadas son nueve puntos Tenemos al Sevilla ocho Y a los Asuna, que es el que marca la séptima plaza A diez Y del descenso estamos a... El descenso estará en treinta puntos La salvación estará en treinta puntos, bros Temporada absolutamente de transición Estoy muy contento, sinceramente, con el resultado Nos hemos salvado haciendo una buena media de puntos Realmente no se nos van muchos jugadores importantes O sea que... No estamos mal, eh No hemos acabado la temporada mal Y último partido para despedir la temporada contra el Mallorca Por cierto, la junta directiva está contenta, eh Temporada de transición Jorginho, cuatro goles nos ha metido Bueno, tres Podrías haber clasificado a Europa ya Pero es lo que te decía Y la próxima temporada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Descendemos la próxima temporada con todos los jugadores reventados Piensa que estar en Europa son una de partidos Que no tiene sentido, eh Que lo que hemos hecho en gran parte es porque todos estaban descansados para todas las jornadas Hemos hecho nuestro trabajo El objetivo está cumplido Y yo creo que para la próxima temporada podríamos ponernos como objetivo entrar a Europa Creo que nos lo podríamos permitir Permanencia cerrada Muy buen capítulo, yo creo Sin mucho altibajo Sin mucha emoción Las cosas como son Pero también es importante tener temporadas así en el modo carrera Tranquilidad Hemos ganado al Barça en casa Hemos hecho buenos resultados Hemos demostrado que podemos estar en primera con el Racing de Santander Y hemos demostrado también que podemos hacer grandes cosas Os quiero mucho, gracias por estar por aquí Buena temporada hoy Permanencia, tranquilita, bien trabajado